Muy buenas a todas, familia Pichanguera Y bueno, como ven en el titulo y en la media de tres chicos El día de hoy vamos a hablar de la convocatoria de la selección peruana sub-20 que salió el día de ayer Pues les voy a mencionar un poco en este video sobre los nombres por decirlo más llamativos que aparecen en esta lista Muchos de tus jugadores ya debutaron en primera división y otros que todavía no Creo yo que para ser una sub-20 es una sub-20 bastante joven También se ha estado apostando por bastantes chicos de menor edad Y bueno, entre ellos hasta incluso está un chico de 17 años, un par de chicos de 17 años Así que bueno chicos, sin nada más que decir, vamos a hablar un poco de lo que puede también hacer esta sub-20 En el próximo sudamericano, que pues para la gente que no sepa El sudamericano es por así decirlo las eliminatorias que tienen los chicos de sub-20, sub-17 y tal Para ir al mundial Así que bueno chicos, sin nada más que decir, empecemos Pero antes de seguir con el video, te invito a que me sigas en Twitter Arroba pichanguero-bajo Donde hay mucho contenido diario sobre fútbol nacional y también internacional Donde podremos debatir y saber un poco más sobre este deporte Así que ya sabes, el link está acá abajo en la descripción Así que bueno chicos, empezamos con lo que sería primero pues en la portería Tenemos a Josué Vargas, 19 años Jugador de la César Vallejo Después Denzel Caña, jugador del Cenciano, 19 años Y después tenemos a Sebastián Amasifuén, 18 añitos Y juega pues en Alianza Lima Así que bueno chicos, que decir de sus jugadores Ninguno por ahora ha debutado en primera división por el momento Así que bueno Y es que claro, estamos hablando de que en los porteros se demoran muchísimo más Que en los jugadores de campo en debutar Así que bueno, creo yo que entre estos tres El portero titular va a ser este Josué Vargas El jugador de Vallejo Así que bueno, después vamos con la defensa Y empezamos con Aarón Sánchez Creo yo que el jugador más experimentado en primera división De toda esta lista Sin ninguna duda y por lejos Así, muy sobradamente El jugador más experimentado Y creo yo que también Muy buena decisión Del director técnico De ponerlo como capitán de la selección Para este sudamericano La última La última alineación que tuvo Bueno, después hablaremos de la última alineación Que tuvo la selección este Ante un amistoso que tuvieron contra Bolivia Que quedó uno a uno Vamos a ir con eso después Después tenemos a Matías Lazo 19 años, creo que Ya muchos lo conocemos Jugador del Melgar Ha jugado muchos partidos en primera Si mal no lo recuerdo Fueron 12 en el clausura 15 en el apertura Jugó toda la sudamericana Y también jugó las dos finales Las dos finales En las finales del fútbol peruano Por así decirlo Así que bueno Después seguimos con Anderson Villacorta Jugador de los más jovencitos Que han habido en esta lista 17 añitos Jugador de la César Vallejo Y bueno Ha jugado tan solo un partido En el torneo clausura Lo han hecho debutar Y después seguimos con Alex Custodio 18 años Este ya es uno de los extranjeros Del Zulia Fútbol Club Para la gente que no sepa El Zulia Fútbol Club Es de Venezuela Ok Primero jugador Que juega en una liga Que no es la peruana Después seguimos con Sebastián Aranda Y acá vamos un poco Por la lateral izquierda Sebastián Aranda 19 años Jugador de Alianza Lima Nicolás Amancifuén Amancifuén 17 años También de los más jóvenes Jugador de Alianza Lima Después Kulver Aguilar Jugador Creo que ya todos lo conocemos Siendo bastante formoso Por ese sudamericano Sub-17 Y porque fue Comprado por El Manchester City Del Pel Guardiola Actualmente tiene Ya 19 años Juega en la segunda división De Bélgica Es cierto que no ha tenido Muchas oportunidades Por no decir ninguna En esta actual temporada Creo que No es que No ha debutado todavía Con el equipo mayor Creo yo que ya su caso Pues se verá Un poco más adelante Creo que lo mejor Para él ya es Volver al fútbol Perúano Porque ya se le ve Que en el extranjero No le están dando Absolutamente Nada de oportunidades Y no confían Absolutamente Nada en él Después Gil Malparedes Jugador de 20 años Del Sporting Cristal Y bueno Con esto cerraríamos La línea defensiva Con este chico Que jugó Libertadores La sub-20 Y después Seguimos Con el Medio campo Donde encontramos A Jack Car Carwalanki Jugador del Universitario Después A Gonzalo Aguirre Jugador Del Nueva Chicago Jugador de 19 años Que juega Pues este En este equipo Argentino Después Seguimos con Catril Ceballos Jugador de 18 años Que juega En River Plate De este jugador Poco he escuchado La verdad Después André Vázquez Jugador de 19 años Que juega En el Melgar Después tenemos A El número 10 De la selección Y estamos hablando De nada más Y nada menos Chicos Que de Valentino Sandoval 19 años Juega En La Universidad De San Martín De Porres Es de los jugadores Que más valor De mercado Tienen De acá Juega como Media punta A la par De Álvaro Rojas Jugador de 17 años También de los más jóvenes Del plantel Y bueno Alguna novedad De este chico Valentino Sandoval Es que ha marcado En Primera División Ha marcado En el Apertura Si mal no lo recuerdo En el Crosera No tuvo casi Nada de oportunidades Pero es que Marcó en el Apertura Con 18 añitos Pero bueno Después seguimos Como dije Álvaro Rojas 17 años Jugador del Universitario Kenji Cabrera Que ya todos Creo que lo conocen Jugador de Melgar 19 años Extremo izquierdo Y creo yo que De los que más Nos puede dar Sin ninguna duda De los que más Nos puede dar Es de también De los que han tenido Bastante regularidad Con el primer equipo Con el equipo profesional De su club Ha marcado Ha marcado En el Clausura Ha jugado 14 partidos Ha marcado un gol Y después Una asistencia Y a pesar de tener Pues esos partidos Ha tenido muy pocos minutos La verdad Pero pues es entendible Ante un chico Tan joven Así que bueno Después seguimos con Dieter Vázquez Jugador de 19 años De la Universidad De César Vallejo Juega como Juega con los dos extremos La verdad Pero más se le ha visto Como extremo Como extremo Como extremo derecho Así que bueno Después Seguimos con Bruno Portugal Jugador de 19 años Creo que ya muchos También lo conocen De Melgar Ha jugado Un que otro partido Ha jugado dos partidos De Sudamericana Marcó y asistió En el clausura En un partido Bueno pues En tan solo 15 minutos Marcó y asistió En un partido En el clausura La verdad Si me acuerdo bastante De este chico Se habló bastante Y creo yo que por ese partido Y por así decirlo Ya tener un poco De continuidad con Melgar Pues se ha ganado su lugar Juega de delantero centro Después de Después este Los chicos de Alianza Lima Juan Pablo Goicochea De 18 años Y Sebastián Pinau De 18 Bueno de 19 años Este Y por último Cerramos la lista Con Diego Otoya De 18 Años Que juega En este En Sporting Cristal Ha jugado La MLS En Expro Donde ha marcado Un par de goles En su anterior equipo El Irving De Estados Unidos Así que bueno Vamos a hablar un poco De lo que fue La alianción Que 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 han tenido En su último Mixtoso Previo A la Sudamericana Que ya está a punto De arrancar Pues bueno Empezó con A Masifuén En la portería Después en la línea Defensiva Aranda Lazo Sánchez Y Aguilar Sin ninguna duda Creo yo que la línea Defensiva Que va a tener Este equipo Aranda es un jugador Que me gusta bastante La verdad En el hecho Defensivo Pues es cierto Que A ver Ha sido bastante Ha sido bastante Compacto Pero a la hora De atacar Es que Como a la Como a la mayoría De los defensas A la hora de subir Pues se les quita Totalmente las ideas De juego Después como doble Pivote usaron A Rojas Y a Cabellos Por el lateral Izquierdo A Cabrera Que se lo ha expulsado Por la derecha A Vázquez Y como doble punta A Pinao Y a Goy Cochea Que también se lo ha expulsado La doble punta Pues tuvieron A los dos chicos De Alianza Lima De los que se espera Bastante Así que bueno De lo que yo cambiaría Creo yo Que en esta once inicial Sería al portero A Monsifueng La verdad No tengo nada en contra de él Pero la verdad Es que yo apostaría Más por Josué Vargas Después La verdad Es que lo demás Lo dejaría tal cual Lo dejaría tal cual La verdad Me gustaría Me gustaría Haber visto un poco más A Cabellos Que es un jugador Que pues Tiene muy buena pinta Gabriel Cabellos Juega en Racing Y la verdad Me gusta como juega De mis favoritos Creo yo Y bueno Creo que tenemos Una muy buena defensa El de Lazo y Sánchez Jugadores que ya tuvieron Bastantes oportunidades En primera división Después Aranda Y Aguilar Es cierto que el tema De Aguilar Es un tema De falta de continuidad Una falta de continuidad Bastante grave En su equipo No es que tampoco Juega bastante Con la filial De su equipo Así que bueno Después Que es lo que nos espera Que es lo que nos espera En esta Sudamericana Pues ya les digo yo Que la vamos a sufrir Bastante Como avisé en el video Anterior Por este canal Voy a estar Haciendo los análisis De cada uno De estos partidos Pero ya les digo yo Que La clasificación Está bastante difícil A ver Para la gente Que no se vea Como se resuelve Una Sudamericana Más que nada Son dos grupos Grupo A y Grupo B Los dos Con cinco Con cinco equipos Esos cinco equipos Juegan un todos Contra todos Donde solamente Están en los tres Mejores de cada equipo Donde se va En un nuevo grupo Se van a una hexagonal Y pues ahí Se dan los Este Los clasificados Al mundial Así que bueno Adivinen Que lindo Que lindo grupo Le tocó a Perú Creo yo El peor grupo Que le pudo haber tocado Le tocó Paraguay Le tocó Brasil Y le tocó Colombia Y Argentina Argentina y Brasil En un mismo En un mismo grupo Con Perú Lo que nos va a doler Hermano Lo que nos va a doler Y es que acá Nos ilusionamos Con un chico Con Que ha jugado Un par de minutos En primera división Donde allá En la sub 20 De Brasil Hay jugadores Como Andreu Santos O Mercos Leonardo Marlon Gómez Robert Renan Que es un jugador Importantísimo En el Corinthians Patrick Y demás A ver Que decir Es Es bastante difícil Es cierto Vamos a ver Que Que logra Esta sub 20 Algo que no motiva Para nada Es Que la sub 20 De Perú Nunca ha clasificado A un mundial Así que bueno Vamos a ver como nos va También es el tema Del director técnico Es cierto que por el momento Está Ya que como muchos saben El entrenador Actualmente De la sub 20 Es Jaime Serna Pero es que ya se oficializó Que Chemo del Solar Dirigiera la selección peruana Sub 20 Así es Chemo del Solar Ese mismo que nos dejó En el hoyo En las eliminatorias Por el mundial de 2010 El peor entrenador Creo yo que De lo que va del ciclo De la De la selección peruana Así es Ese mismo entrenador Va a dirigir a la sub 20 De Perú Después del sudamericano Vamos a ver como está esto Echemo del Solar Es el director De la unidad técnica De menores De la federación peruana Y firmó Que compartirá Labores Siendo el próximo entrenador De la sub De la sub 20 De Perú Así que bueno Está de regreso En la Virena Tras más de una década Por su etapa Como entrenador De la selección peruana Echemo retornó A San Luis Teniendo a su cargo La dirección De la jefatura De la unidad Técnica De menores Así que bueno En diálogo Con fútbol Como cancha De RPP Noticias Chemo del Solar Detalló que su trabajo En la Virena No lo alejará De los campos Pues será el próximo Entrenador De la selección Peruana Sub 20 Así que bueno ¿Qué quiere decir esto? Que Jaime Serna Va a ser el entrenador Por lo que Va a dar Este Este sudamericano Y así es Eso significa Que si Jaime Si Que si Jaime Este Jaime Serna Clasifica Perú Al Mundial Quien tomaría Las rindas Del equipo Sería Chemo del Solar Creo que esto Impacta bastante Negativamente Para los jugadores Porque Como confiar En un entrenador Como lo es Jaime Serna Como confiar En su manera De jugar Obviamente que La ilusión No es la misma Porque sabes Que pase lo que pase No va a ser Tu próximo entrenador No va a ser El entrenador Con el que Vayas a jugar El Mundial Si es que Logras clasificar Obviamente No es lo mismo Así que bueno chicos Como dije Creo yo que Tenemos una buena Sub 20 Hay chicos Bastante talentosos Es cierto que no A comparación Con los de Argentina O los de Brasil O incluso Con los de Colombia Que ya juegan En el extranjero Y tienen bastante Continuidad De sus equipos Es cierto que Por el tema De fútbol Pero no Los equipos Y la liga No se No No centran Bastante su atención En la cantera No es que Apuesten bastante Por los jóvenes De las inferiores Así que bueno Creo yo que igual Tenemos una buena Sub 20 Y vamos a ver Como nos va Arranca todo El 19 Dentro de 5 días Ya arranca el sudamericano Nuestro primer partido Sería contra Brasil El segundo Contra Colombia El tercero Contra Paraguay El cuarto Contra Argentina Y así Acabaría todo Por acá les estaré Dejando en el canal Este Vamos a seguir Partido a partido Voy a dar mi análisis Y todo Cada vez que termino Uno de los partidos Y vamos a ver Si por ahí Hay alguna Que otra video reacción Que suba al canal secundario Por cierto Siganme en el canal secundario Pichangaro10 Que ya estamos a punto De arrancar con ese canal Sobre reacciones y tal Hablando más de fútbol Reaccionando a uno Que otro jugador A lo mejor Haciendo una tier list O Simplemente Hablando con ustedes Y tal Haciendo Respondiendo sus preguntas O la verdad es que Estoy muy emocionado Por lo que pueda ser Por lo que pueda ser Ese canal Así que bueno chicos Sin nada más que decir Espero les haya gustado Bastante este video Este pequeño análisis De la convocatoria Sub-20 De la selección peruana Así que bueno ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de esta sub-20? ¿Creen que hagamos algo? ¿O creen que volvamos a hacerle El ridículo Como en la mayoría De las categorías inferiores De la selección peruana? Si en verdad No recuerdo Creo que la última sub-20 Que ilusionó al país Fue esa que tenía A Edison Flores A Benavente Y tal Y vamos a ver Si esta nos da también Para ilusionarnos Vamos a ver Qué Qué tiene el fútbol peruano Las categorías menores Vamos a ver Cómo lo hacen estos jóvenes Espero yo que lo hagan muy bien La verdad No les pido clasificar La verdad creo que clasificar Sería algo milagroso Pero Si les voy a pedir Que compitan Que compitan Están representando A un país muchachos Por favor Por favor Por favor No quiero No quiero ver a Perú Haciendo el ridículo otra vez En una categoría inferior Muchachos Están representando al Perú Si no hay fútbol Pues hay garra Así que bueno chicos Sin nada más que decir Espero les haya gustado Este video Dejen su tremendo like Suscríbanse Para más contenido Y activen la campanita En todas Así que bueno chicos Sin nada más que decir Conmigo será Hasta la próxima Un saludo